S.P.A. recientemente finalizó su gira mundial en el Tokyo Dome, Winter actualizó a sus fans con una serie de fotos maravillosas en Instagram y aunque su belleza era realmente llamativa, los fans no pudieron evitar centrarse en sus rodillas golpeadas. Los fans le preguntaron al respecto durante una transmisión en vivo, ella amablemente le explicó a los fans que el elevador del escenario estaba defectuoso debido a la actuación, las luces del escenario y del lugar se apagaron y Winter tuvo que apresurarse para cambiarse de ropa. Sin embargo la idol en ese momento aún no sabía que el elevador del escenario se encontraba defectuoso, la idol reveló que en su prisa por quererse cambiar de vestuario y regresar al escenario rápidamente, Winter no vio que el elevador no estaba puesto y terminó cayéndose de él, lo que provocó graves hematomas en sus rodillas. Fans posteriormente se dedicaron a buscar imágenes del concierto donde ocurrió el accidente y notaron que para la segunda mitad del concierto, Winter ya llevaba con ella vendajes en las rodillas. El asunto generó serias preocupaciones ya que los fans pidieron que la empresa cuidara mejor a las miembros de SPA, si mismo que verifiquen mejor las instalaciones y el escenario donde se presente el grupo. Gracias por ver el video.